El Parque Marino Nacional de Recifes de Cozumel cerró hace un par de meses algunas áreas estratégicas al uso de snorkel y de buceo por cuestiones de conservación. Hace algunos meses se dio la alarma de que la enfermedad de la muerte de tejido coralino que afecta a más de 50 especies de corales en el Caribe tenía una alta tasa de incidencia en estas zonas. Unos colegas de la UNAM generaron mapas e identificaron zonas de alta prioridad para la conservación. Estos mapas fueron los que utilizaron los tomadores de decisiones en la CONAM para seleccionar los sitios que tendrían que cerrar. Es un triunfo para la ciencia que se haya tenido este tipo de información científicamente validada en el momento en el que se necesitó y que haya sido tomada en cuenta. Mi nombre es Rodrigo Garza, soy profesor de la Facultad de Ciencias en CISAL de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mis líneas de investigación son los arrecifes coralinos y su cartografía. Estamos aquí evaluando y monitoreando la salud del arrecife de Acumal, Quintana Roo. Queremos encontrar las herramientas de percepción remota, ya sea de imágenes satelitales o de imágenes capturadas a través de dron, para encontrar la metodología que sea más eficaz en la elaboración de cartografía, facilitar la toma de decisiones para la gestión del arrecife y su conservación. Esta enfermedad que estamos investigando, que es la enfermedad de pérdida de tejido de coral, se detectó en 2014 en Florida, cuando empezaron las actividades de desasolve del puerto de Miami. Esta enfermedad empezó a presentarse en corales del área y poco a poco ha sido esparcida y actualmente es la principal amenaza para la persistencia de los corales en el Caribe mexicano. La sensación que sentimos cuando salimos del mar es un poco de tristeza porque vemos muchas colonias enfermas, vemos cada vez menos biodiversidad de especies, se siente un poco de impotencia, pero tratamos de poner nuestro granito de arena para ver si podemos cambiar un poco la situación.